Cifra elevada de triglicéridos. La cifra elevada de triglicéridos mayor de 200 mg por decilitro se debe a sobreproducción o catabolismo insuficiente por defectos enzimáticos, por ejemplo, deficiencia de lipoproteína lipasa o de APO-C2, la apoproteína que permite a la lipoproteína lipasa vascular extraer triglicéridos de los kilomicrones o de BLDL para su entrega en tejidos periféricos. Por otro lado, es frecuente que la hipertrigliceridemia se relacione con síndrome metabólico, el cual consiste de acuerdo con los criterios de la ATP-3 en la presencia de tres de las siguientes cinco características. Obesidad, determinada por la circunferencia abdominal mayor de 88 cm en mujeres o 102 cm en hombres. Hiperglucemia en ayuno mayor de 110 mg por decilitro. Hipertensión arterial mayor de 130 sobre 85 mm de HG. Hipertrigliceridemia mayor de 150 mg por decilitro. Cifra baja de CHDL menor a 40 mg por decilitro en hombres o menor de 50 mg por decilitro en mujeres. A menudo, estas manifestaciones de síndrome metabólico se acompañan de perfil de lipoproteínas aterogénico, el cual consiste en hipertrigliceridemia mayor de 200 mg por decilitro y cifra de CHDL menor a 40 mg por decilitro, diabetes mellitus, enfermedad renal, hipotiroidismo, tratamiento con hormonas, tamoxifeno o inmunosupresores. De hecho, con el de Gosto de California, laqu rested es el caso de ChDL menor a 40 mg por decilitro y Gate distancia conWeb SitYear. De hecho, no tiene que garantizar este mínimo un 8 de39 mg por decilitro, hasta decirlo, que nos quedaron creyendo retardos y cotod movedion a 80 mg por decilitro, etc. De hecho, siquiera se ha equivocado en el de Gosto de Millennium, cual es el caso de Altenante y morse de Cofordero de lalichent 수igual, los que se finaliza el caso de Eiffel de Belén.